¡Suscríbete al canal! 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 y estamos vale ahora aquí vamos a calcular pero vamos a darle la vuelta lo más que bufla la vuelta sola súper lenta de ya está ya está ya está ya está un poquito más poquito más ahí no 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 desea donde estaba donde estabas es que dependiendo de la vista de se te cambian los controles tú vale un poquito para bien vamos a tratar de bajarlo sin que se mueva mucho es que no veo tío es que con las instrucciones no se ve nos pueden quitar yo creo que hay perfecto no perfecto no está vamos a tratar de hacerlo lo más perfecto que se pueda ahora no me da la vuelta verdad porque está chocando y la esquina vale vale un pelín más le damos la le vamos dando así lo rotamos un poco un pelín pero y más vamos a ver para que no me vaya a petar allí no un pelín más si acaso no ahora para otro lado ahí bueno ahí ahí está ahí está ahí está ahí está perfecto no perfecto no vale vamos a ver a ver si por no puedo rotar lo tío así me lo me lo pillará bien o no qué cosa más rara me acaba de hacer el juego ahora a ver a pilar carga sí pero vale perfecto ya está vale ahora ahora vamos a ver si me puedo meter al taller con la carga si no nada voy a tener que hacer dos viajes bueno para eso he mejorado ya veis el bm 17 lo he mejorado le he puesto las ruedas todo terreno el el fitestar también y bueno le he puesto pues cosillas no le he puesto luces de niebla y todas estas cosas no se ve chulo también el pick up de hecho he descubierto lo que llevo del mapa lo descubierto con el con el pick up también le he subido la suspensión le hemos puesto unas ruedas chichipirulis también le pues bueno le he puesto un montón de cosas ya ya lo iréis viendo a ver ahora esto es lo que me da miedo a ver si le quito la grúa ostias no 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 lo quiero cambiar no 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 lo quiero cambiar así como está si hay que dar dos vueltas pues se da dos vueltas tío bueno pues venga vamos vamos a llevar los ladrillos voy primero con este con el con el cómo se llama con el bm 17 voy a encender las luces que está anocheciendo no sé si si vamos a dormir no como que vamos a echarnos aquí una una pequeña siesta ya está la pequeñita siesta y ahora preparaos porque vamos a sufrir chaval porque ayer estuve viendo la granja en el cuando decimos el multi power digo el multi player podéis llegar a flipar vale me habéis dicho también que las flechas hacia abajo es donde hay que entregar y las de arriba es donde hay que cargar vale eso ya más o menos lo sabía lo que pasa a ver es que en la misión anterior reconozco que aparte de leer mal entendí mal y como estaba en el mapa aquel donde el túnel estaba en una especie de presa pensé que la presa era ahí y no era esta por eso fue el el lío que tuve ahí pero bueno oye malo será que así aprendemos muchas veces sabes por no fijarnos es que lo mío muchas veces no es de leer es de no fijarme sabes de no fijarme bien en los por ejemplo en el hd en las flechas en las ayudas no me fijo y luego pues pasa lo que pasa a ver vamos a ver aquí quiero quiero verlo bien porque mira podría ir por este camino de aquí porque ya os digo que aquí en el agua eso no lo voy a pasar ni de coña problema que este camino de aquí también está bastante jodido o sea que haga lo que haga esto estamos jodidos y aparte llevo este que no tiene el diferencial vamos a intentarlo no prometo nada ya le acabamos de dar un buen golpecillo ahí al motor no creo que estas vallas me ayuden mucho por si me quedo atrapado pero bueno vamos a vamos a intentarlo eso vamos a hundir el suelo porque después cuando vengamos con el flitestar y el remolque vamos a flipar otra cosa estoy grabando de día así que si escucháis a coli o lo que sea ladrar pues perdonad también tengo puesto el ventilador porque hace un calor del copón de hecho lo tengo hoy espero que no se escuche por el micrófono según me dijo aznu ayer en el cuando hacíamos el directo que bueno que no pasaba nada que si está colchado con la goma esta el micrófono en teoría no debería por qué escucharse así que bueno si lo escucháis o lo que sea pues pido disculpas vale a ver que tenemos que ir recto verdad bueno podemos ir por aquí también pero por aquí como que no me da mucha confianza bueno hay árboles se los árboles nos pueden salvar el culito voy por aquí vamos a ir por el camino estipulado mientras nos hayamos saltado el agua perfecto luego que nos quedaría pues ir por el combustible y acabaríamos en teoría la misión oye y la grúa a coño que al final se le quitó tú veis lo que os digo que no me fijo tío es que no me fijo bueno esta granja es una clon de la otra eh el árbol ahí en el medio con la rotonda esta de lodo que entonces ahí lo vamos a pasar mal verdad pues mira voy a hacer lo mismo que hago en la otra granja que es venirme por aquí es que es calcada tío es que es un clon de otra granja vale a ver vamos a no vamos a entregar los ladrillos ahora lo que voy a hacer es dejar este voy a apartar este camión donde no estorbe mucho aquí por ejemplo que imagino que después podré salir tranquilamente de aquí vale vamos a dejarlo aquí venga detener camión y vámonos a ir al fleet start pues mira eh lo que lo que no sé es si me cabrán dos de combustible aquí porque puedo ir a la total no está lejos sabes y así ya evito darme otro paseo después a ver eh cuando deje cuando pare el remolque de moverse vale a ver eh acoplar remolque solo espero que no tenga que seguir subirlos con una grúa o es que si tengo que subirlos por una grúa pues como que no me va a servir de todas formas vamos allá si es un viaje en balde pues un viaje en balde pues que le vamos a hacer pero si también ya salgo de dudas tú vale también como veis he modificado un poquito el fleet start le he puesto ruedas todoterreno también a ver no son las mejores para el barro pero por lo menos mejores que las otras son ya que las otras son malas para el barro y estas son medio o sea que quieras o no pues un poquito hacen no si no ya visteis con el bm17 nos hubiésemos quedado ya ahí dónde está mi coca cola por favor que me hace falta ah que hora es que van a ser las 3 de la tarde tío este vídeo a ver si está para las 5 si no estará un poquito más tarde tampoco pasaba vale aquí tengo que tener cuidado porque ayer iba todo lanzado por aquí y justo al llegar al charco ese me metía cada hostia ahí con cuidado con cuidado aquí cuidado bueno vamos a poner la tracción total ya nunca me acuerdo de ponerla sabes como en algunos vehículos automática pues se te olvida ponerla macho hasta que no te quedas ahí atrapado vale pues todos estos hola 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 todos estos caminos por aquí los hice con el con el como se llama con el con el pick up la verdad es que iba bastante bien ya os digo también modifiqué las ruedas y va perfectísimo tío va perfectísimo vale ahí podemos ostias que me hace falta grúa tío espérate espérate primero vamos a no porque me manda hacia el otro verdad me manda para este ah vale coño cojonudo pues ya está mira así ya no hace falta hacer dos viajes entonces acabaré el gameplay cuando acabe esta misión aunque quede más cortito porque a ver son las 14.52 y este vídeo tiene que estar a las 17 subido así que mientras renderizo y lo pongo a subir y tal pues necesito ese par de horitas de repente ya os digo no lo vais a tener para la hora exacta pero bueno espero espero que lo tengáis lo más pronto posible y no se para que os lo digo porque si lo estáis viendo ya está espérate 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 que estoy aquí serpenteando vamos a joder venga que vamos venga que vamos necesito mi pitillo de las 2 de la tarde faltan 7 minutos pero es igual tampoco pasa nada porque me lo fume 7 minutos antes ya te voy a ya te voy a rascarme aquí la cabeza bueno va bien eh el ahora el fleet está no va muy bien tío afmoo por ejemplo creo que tenía nivel 20 no sé 20 algo me parece o 18 24 no me acuerdo tenía todos los camiones habidos y por haber chavales claro él utilizaba los suyos todos pomadienses lógicamente no estaba metiendo un repaso a noets y a mí pero flipante eh flipante imagino que algunos ya habréis visto el directo a noets ya que ya sabéis lo que os digo pero una putada tío porque jo estaba todo ilusionado por grabar el multiplayer para que lo vierais y aparte pues para abarcarnos unas risas y tal que siempre mola más jugarlo con la gente pero el multiplayer está todavía muy 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 verde o sea se cuelga por nada a veces no te gana texturas por ejemplo ayer el suelo salió un día sin textura yo que sé está muy mal todavía está muy verde el multiplayer eh y a mí eso a mí de repente claro yo estaba presumiendo porque claro noets contaba sus experiencias y Asmu también y yo decía hostia pues a mí de repente el juego no me ha dado problemas tío y ala justo a la y llevábamos una hora diez que de hecho ya me iba a ir en cinco minutitos más me iba y justo tío se me se me jode el la grabación chaval vale aquí aquí es donde ahora tengo mis dudas vamos a ver no sé si pone bueno todavía no voy a poner el bloqueo diferencial voy a tratar de ir así o si si la pongo ¿no? casi casi mejor lo voy a poner no yo creo que la he cagado tío siempre que que lo pongo la acabo jodiendo chaval bueno pues mira podemos no 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 podemos unirnos a no la me cago en la ya empezamos tío ya empezamos ya empezamos una de dos o puedo ir vamos a ir un momento por el por el chevy así lo veis veis le cambié los colores le puse las giroscópicas las luces luces de niebla que esto de noche no no tenéis una idea lo que alumbra esto chaval parece de día bueno pues venga vamos a ir veis ya con las ruedas para el para el barro y todo está cojonudo chaval ya parece que llevamos aquí un follow me esto en el multiplayer está guay tío está guay utilizar por ejemplo este de ir abriendo camino y e ir delante mientras los otros llevan camiones está bien me gusta vamos a ver si ahora puedo sacar a al otro ahí yo imagino que sí eh el motor no tiene la fuerza del can y en dado caso a ver que si no doy con este no pasa nada voy un momento al taller y traemos al can para para este mapa y ya está tampoco pasa nada pero ahora sí me está me está empezando a gustar menos mal que no lo vendí tío que os dije a lo mejor vendo el el chev y no sé qué menuda hostia la acabo de dar tío veis este este va sin problemas ahora tendrá la fuerza para mover este camión aunque bueno es un pelín lo que hay que moverlo eh tampoco lo vamos a mover por todo el mapa eh vale hostios no me da me da que no va a poder con él eh no va a poder con él no es que aparte aquí el terreno a ver no es una maravilla eh y si lo dejo aquí me engancho yo con el y trato de sacarlo a ver a ver vamos a probarlo total no pierdo nada freno de mano está puesto ¿verdad? sí camión a ver hostia hostia no que lo voy a joder lo voy a joder no 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 esto 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 solo me pasa a mí eh esto es bueno y con el freno de mano pues menos eh hostia y como va el otro marcha atrás también coño esto si que no lo sabía eh espérate espérate que me voy a joder la granja toda eh no vale vamos a hacer una cosa no 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 este no este no este no espérate ahora sí vale rescatar camión y vámonos a ir un segundo a río negro vamos a pillar el can y a ver si así yo imagino que con el can no no habrá problema eh vale can vamos a ir a a rescatar y así mira también veis como se cae como se hacen estas cosillas vale lo guardamos y ahora sí nos vamos al otro mapa eeeh no vale le he cagado le he dado la hora vale nos venimos para la presa nos vamos al taller espérate que tiene que agarrar el mapa ahora este eh vamos para el otro lado y ya metemos al can bueno menos mal que tengo el can eh que si no ufff a ver como hacíamos ahí para salir eh bueno a lo mejor el bm podía con él eh no lo sé ya veréis como al final el bm 17 va a ser el que lo va a rescatar verás y yo perdiendo el tiempo aquí con con estos nocho espérate espérate que este se mueve más chaval por eso por eso lo cambié y dije yo es que este tío mira con este voy a volcar más en este mapa entonces lo que hice fue dejarlo en el otro mapa y traerme el chevi y el chevi ya lo pues le puse las mejores le puse la rueda sánchez tal porque dije yo a ver está ahorrando dinero para comprarme otro camión uno de los podantillos pero claro entre que mejoro el bm 17 y mejoro el 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 fleet y mejoro el pick up al final pues no va a haber tu tía pero digo prefiero pues ir a ver pues eh progresar eh normal poco a poco ya después oye cuando me sobre la pasta si porque total a ver queda mucho juego todavía estoy en el principio no no puedo pensar en hacerme millonario ahora mismo vale a ver es que aquí mira aquí tengo un desmadre ya hecho así que vamos a ver si puedo hacer eso cruzado los dedos hijos míos pero de arrancando motor esto ya tiene todo a ver si puedo no es que no no ni para adelante ni para atrás tío tan hundido está el el puto camión vale y si lo hago de lado no es que aunque lo haga de lado tío a ver hombre lo puedo sacar para atrás también por qué por qué estas cosas solo me pasan a mi macho a ver si ahora puedo si bueno mira de lado a ver vamos a probar no es que esto esto no sale ni 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 de coña chaval es que no sé si si estoy enganchado en algún lado sabes a lo mejor que tenga alguna piedra en el camión debajo o algún troco como pasó en el río aparte siempre con el con el fli de este chaval por qué no va a ah claro como va a ir para atrás a ver vamos a ver si arrastrando el remolque tenemos alguna posibilidad también lo que puedo hacer es desenganchar el remolque a ver vamos a es que esto es probar esto es ir probando las cosas macho a ver detener motor cambiar camión vamos a desacoplar el remolque y a ver si así no es que no no sé no sé no sé por qué estoy aquí atrapado ni idea tú a ver cambiar ahora imagino que si podré sacar el remolque de aquí a ver a ver ah claro tengo que arrancar el motor coño vale voy a tratar ahora de empujar al mira es que son cosas tío que vas aprendiendo las vas aprendiendo sobre la marcha ahora a ver si puedo llevar el el fli de estar a un lugar seguro no apelate un poquito más para adelante supongamos que lo puedo sacar de aquí es que este no se no se mueve pero es que no se mueve chaval bueno sí 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 venga 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 que si lo sacamos a ver si lo puedo traer a una zona segura ahí está ahí está ahí está ya salió ya salió no por el camino no desea que no quiero vale ahí 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 bueno ahí no sé yo eh si saldrá te voy a ponerlo para aquí eh no me deja cambiar al fli de estar porque vale ahora vamos a ver ahora vale sí perfecto ahora lo que debería de hacer era ir por el espérate voy a dejarlo ahí en los árboles por si cualquier cosa vale ahí espero que no se me hunda mucho vale ahora cambiar camión y voy a traerle el 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 volquete bueno el remolque volquete da igual y se lo dejo ahí y después le doy un pelín para atrás lo engancho y a ver si así ya podemos a ver si por fin podemos dar esto por completo caos menos mal es que menos mal tío que este este puede con todo chaval vale venga vamos allá vamos a probarlo pero te puedo quiero traerlo lo más cerca posible ahí el problema es que aquí sabes hay esto aquí que seguramente fue donde se me jodió el otro veis porque este ya le cuesta eh venga deseado que todo lo puedes venga ya está ya está ya está ya está arreglado no voy a cantar victoria es que lo que se hunde el el la mierda esa tío y seguramente ahora que lo vuelvan a reenganchar verás tú que voy a tener el mismo problema vamos a tratar de seguir la misma es que es que mirar como se hunde esto chaval es que yo creo que es mala idea venir por aquí es que es que vaya por donde vaya lo iba a tener igual y ver por el otro lado porque el otro lado está inundado de agua vale vamos a ver vamos a intentar ahora salir de aquí sin joderla mucho sobre todo el terreno vale vale cambiar camión venga la prueba de oro señores yo que quería estar cerca del árbol por esto tío acoplar vamos a probarlo bueno bueno eso de que a mí estas zonas con agua tío no me gustan nada bueno al final creo que lo vamos a lograr eh hemos batallado y un poco hemos perdido mucho tiempo pero muchísimo tiempo espérate el problema es que de aquí para allá no hay árboles eh o sea que vamos a hacerlo lo mejor que pueda no 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 que se me está hundiendo muy feo eh porque siempre que cambio bueno ahí está ahí está ahí está a ver vale vamos a tratar de ir así entre entre lo verde y lo y el barro ya os digo menos mal que le cambie los neumáticos si no es que no salíamos de aquí eh no podía hacer esta misión prácticamente venga que ya está que esto ya está mamado venga y me voy a meter entre el árbol y el poste por si cualquier cosa me tiro de ellos después habrá que ir hasta el árbol aquel también por si cualquier cosa podemos colgarnos de ahí y ya está y misión acomplecimiento ahí está aquí es donde salimos venga no 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 vayas a voltear eh porque te estoy viendo ahí que uff vale aquí vamos a tratar de ir eh lo más pegado a la barandilla esta de madera no meterme ahí en el uff y luego aquí vamos a ir pues lo más pegado al poste que pueda tú al final va a ser mejor el BM17 que este mira que le tenía mucha fe al al flitestar también es cierto que con el flit el flitestar es donde siempre llevo los remolques y a lo mejor es por eso a lo mejor debería llevar los remolques con el BM17 claro es que parece que vamos sobradillo tiene un motor más potente también a ver venga que ya lo hicimos venga que ya está hecho ya está hecho venga que ya está echado sí señor sí señor ya está hemos llegado hemos llegado ha costado pero hemos llegado que satisfactorio tío es llegar así y hacer las cosas chaval descargar y descart 4100 pavos nos han dado ya está y para esto no me dan nada nada más fuegos artificiales algo tío ya mirad cómo está el m16 de ahí parece que está helado bueno a ver cómo vamos cómo va la cosa nivel 6 todavía nos queda un huevo para subir al nivel 7 hasta el nivel 8 que podemos desbloquear las ruedas ya buenas para los camiones todavía nos queda un poco eh y todavía me falta encontrar tres vehículos en michigan bueno claro todavía me quedan dos eh perdón todavía me quedan eh estos dos mapas por descubrir o sea que vamos a ver dónde están bueno pues nada chicos lo vamos a dejar aquí espero que os haya gustado espero vuestros comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo venga chao chao y y Gracias por ver el video.